Sus padres eran campesinos y enviaron a la señora Dilia a vivir con una prima en la ciudad para que pudiera llevar a cabo sus estudios. Trabajó atendiendo niños para poder cubrir sus gastos. A los 14 años empezó en el Liceo Bautista Dominicano como asistente de aula y luego como maestra titular. Fue licenciada en Biología y Química por la Universidad Central del Este. Se unió en matrimonio con el señor Elvin Rudy Ramírez con el cual procreó tres hijos. Una es ingeniera e industrial, un contador y un arquitecto.